Por supuesto, Juan Pastén, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo está usted? Muy bien, doctor. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Nosotros bien, de salud, Dios gracias. Lo que no está bien de salud es el fútbol nuestro. Bolivia anoche cayó frente a Chile 1-0 y estaría prácticamente, está prácticamente eliminado. Pero falta un partido, por eso no queremos decir que está no más del todo. Pero mira, hace pocos instantes ha terminado este partido de práctica en Jujuy, y ya tenemos la plaquita Gimnasia de Grima de Jujuy en San Salvador de Jujuy, ha terminado este partido de práctica. Final del partido en Papel Noa, Emiliano, Andrés y Lucas Rebechi, Fernando Brandán y Leandro González fueron los cuatro que marcaron. 4-0, gran victoria de Gimnasia de Grima de Jujuy frente a 10 tronques. Esta es la gira de entrenamiento del Tigre. Ella arrancó en Jujuy, no le fue tan bien. No, no, ya está yendo para el pomo. El partido pasado perdió 3-1 y le dieron un baile. Hoy no hemos podido observar el partido, pero jugó frente a Gimnasia de Grima de Jujuy, el Lobo Jujeño, un partido de práctica y terminó perdiendo, imagínate, por la cantidad que pierde. ¿Y de ahí qué más? ¿Qué otro partido tiene el Tigre? No, que se vuelvan rápidos. ¿Hasta cuándo pasan vergüenza, no? ¿Va a quedar todavía? ¿Se van a quedar en Argentina? No, 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 que ya vuelven porque van a jugar aquí partidos amistosos ahora. Ah, bueno, ahora les toca acá. Uno de ellos será con el equipo... ¿Van a jugar con este equipo venezolano que va a hacer el tour aquí? Sí. Monagás, Monagás le ganó a Guavirá anoche por 3-0, el Montero. Hoy vamos a tener las imágenes de este partido en un rato más. Bien. 3-0 le ganó. Yo estaba mirando esta mañana cuando ustedes leían los periódicos de todo el país, ¿no? Y por ejemplo decían en Potosí que se había el tema de las ambulancias, qué sé yo, ya. Y pero es en materia fundamental el tema del estadio de Potosí. El señor gobernador no cumplió con los plazos ni los compromisos. Y el estadio es poco probable que se juegue la copa. ¿Sería Sucre? No, tampoco, porque Sucre no sé qué problema tiene. Un problema con el aeropuerto, pero yo no creo que sea un problema el aeropuerto. Ah, decían que... Porque el aeropuerto internacional tiene un aeropuerto fantástico, ¿no? Sí, pero decían que según las reglas de Conmebol, la distancia del aeropuerto, del campo deportivo, no puede superar cierta cantidad de kilómetros. Sí, pero yo le doy un solo ejemplo. Hay aeropuertos que son inmensamente lejos. El aeropuerto de Seiza, usted conoce Buenos Aires. Sí. De Seiza hasta la cancha de River son 50 minutos. Sin tráfico. Entonces, esta... Una excusa medio... Una excusa medio estúpida, que algunos ignorantes se la pueden creer, pero gente como usted que conoce el mundo, no... A ver, ¿cómo? Por ejemplo, el estadio... Guarulhos, por ejemplo. A ver, imagínese. Sao Paulo. Al estadio Morumbí, la cantidad que hay. Que no es tanta, pero es lo más. Por ejemplo, el aeropuerto de Iquique. De Gabancha hasta el estado de vacaciones ahora allí, hasta el estadio es lejísimo. Es un aeropuerto que está casi 40 y pico kilómetros, que está en el camino, que va por la costa, ¿no? Chile. Entonces, es un aeropuerto muy lejos. Entonces, creo que la explicación no resulta del todo satisfactoria, ¿no? Ahí, el que pasó la prueba era el Hernando Siles, obviamente, que veía la publicación de ustedes. Aquí no hay ningún inconveniente, pero ¿dónde voy yo? Es que, ¿cómo es posible que las autoridades, que son las veladas y las encargadas del mantenimiento de estos escenarios deportivos, tengan tan poca capacidad de gestión? Pero en otros asuntitos sí que se andan metiendo que da calambre, ¿no? No, tremendo. Además, ¿hace cuánto se sabía que se tenía que jugar? ¿Hace cuánto se conocen las reglas? Desde el año pasado. Un certamen internacional a Potosí, un certamen deportivo, no llega todos los días. No llega todos los días. Y además, ¿qué significa para Potosí el hecho de estar en la mirada internacional, no? Por supuesto. El tema ahora, el tema de la mina de plata, el tema de esto, pero da la sensación de que a las autoridades allí les gusta estar en la mira por otros problemas que no tienen nada que ver y que afectan el erario nacional y que tienen que ver, qué sé yo, con compras no del todo muy transparentes. Esa es la sensación que tiene uno de las autoridades de allí, porque en materia deportiva no son capaces de hacer algo que es tan simple, ¿no? Que era básicamente iluminar, ¿no? Nada más, qué sé yo, al sistema que había, que es un sistema mixto, había que dotarlo de más luminarias para llegar a una cantidad que exige la Comebol. Punto. Se quedarán sin fútbol en Potosí. O sea, sin fútbol internacional. Sin fútbol internacional, porque para el otro y alcanza. Es una pena. Eso es lo que, por ejemplo, yo miraba hoy, cuando ustedes hacían el recuento de todos los periódicos en todo el país, ¿no? En Cochabamba, lo de moda es Wisterman, ya vamos a hablar. Aquí va a haber un partido amistoso, va a jugar a Orwell Riddick, que es mañana. Recién los equipos se están acomodando para todo esto. En Oruro, bueno, tú le mirabas un periódico y no hay nada. La noticia básica y la principal es el carnaval, ¿no? Ah, bueno, no. Allá están, obviamente, con todo ya. Y un problema, hay una serie de cortes de luz en Oruro, fíjese. Me llama la atención, porque un par de veces uno está, no hay luz. ¿Por qué no hay luz? ¿En qué silo estamos? Se corta la luz a cada rato. Y anda a reclamar a los muchachos que te dan la luz. Bueno, en fin, vamos a la victoria de Chile frente a la Atención de Bolivia 1 a 0 ayer, en la sub-20, está prácticamente eliminada nuestra selección. El único partido, el único gol fue anotado por Lucas Asadi al minuto 19. Mañana a las 6 de la tarde va a jugar frente al líder Uruguay, que viene jugando una barbaridad, es una máquina, haciendo de a tres goles. Sácame la palabrita, amistoso, gracias. Allí está, así llegaban los chilenos. Nosotros, yo no la he visto jugar en la selección. Los compañeros que la siguen, aquí en nuestro programa, me dicen que tenemos un equipo interesante, que por las bandas es un equipo difícil de, qué sé yo, de detener, porque son jugadores muy rápidos, muy hábiles, pero que lamentablemente el armado futbolístico que tiene nuestra selección no alcanza para poder ganar los encuentros. Le ganamos a Venezuela, que es la selección que le están ganando todos. Bolivia tuvo algunas opciones, pero lamentablemente no las pudo convertir. Ahora, los tres partidos... Ese es el gol, mirá, fíjate, el toque dentro del área, apila a tres defensores. El gol merecido, es el jugador. Fíjate, el jugador se encarga de aguantar, aguanta, aguanta la frontal, es muy habilidoso. Bárbaro. Él diseñó la jugada y concretó el gol. Él mismo la va a buscar, además se come un roquete el defensor. Qué bueno. Después Bolivia en el segundo tiempo atacó, pero como atacamos nosotros, el puntazo arriba, al pelotazo, a ir a buscar el encontronazo, a que le pegue a cualquiera. Es decir, tiene la claridad ofensiva que necesitaríamos para resolver de mejor manera los partidos. Ahora, los tres partidos por la mínima diferencia, ¿no? Ganamos 1 a 0, perdimos 1 a 0 con Ecuador, perdimos 1 a 0 con Chile. Ahora vienen los que mejor la están haciendo. Los uruguayos que hacen de a tres por nunca. Sí. A ver cómo nos va, ¿no? ¿Cuándo será ese con Uruguay? Pasado mañana. Bien. No, no, mañana juegan a las 6 de la tarde. Ah, mañana a 6 de la tarde. Mañana jueves, ¿cierto? Sí, mañana jueves. Lo que pasa es que con el feriado del lunes nos movió todo. Sí. Bueno, ya casi descartado nuestro pase a la siguiente etapa, ¿no? Cierto. Estamos haciendo nosotros, que lo vamos a hacer mañana después del partido, el señor Pablo Escobar ha tenido el transitar más cómodo en esta selección. Fue contratado en plena pandemia, son las cosas que uno no entiende. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol había muerto esa semana, el 18 de julio. ¿Se acuerdan de ese año patídico que fue? Cuando nos agarramos todos, Coby, hasta yo me daré el Coby. Estaba el 2020, ¿no? 2020, cuando no había cómo curarlo de una manera que fuera más eficaz. Y la gente se moría aquí todos los días, porque el hospital estaba encolazado, ya está, y los sistemas para respiración, estos no los compraban, si los compraban nunca aparecieron. Sí, fue terrible. Entonces, lo contratan a Pablo Escobar, y contratan a una directora técnica de la selección femenina. Cuando el país estaba parado, ¿se recuerda usted que había toque de queda? Sí, claro, no se podía salir en la calle, la compra de supermercados era un día a la semana, por la terminación del carnet, y ahí contrataron. Lo contrataron a Pablo Escobar, para que dirija a la selección, y contrataron además a una directora técnica. ¿Por PlayStation? De selección femenina. No sé, pero es que, o sea, esas son las tonterías que hacen nuestros directivos, ¿no? Entonces, ese año no hubo absolutamente nada. Ese fue el 20, ¿no? Sí, el 2020. El 21 fue suspendido, este campeonato sub-20. Entonces, vos te pones a revisar qué torneos internacionales armó equipo Pablo Escobar para representar. Un técnico que no hizo absolutamente nada. Fue a un bolivariano. Pero los campeonatos bolivarianos, antiguamente, se jugaban con jugadores amateur. Como que Bolivia es medalla de oro, me acuerdo de los 77, aquí el año 77, cuando se jugó los Juegos Bolivarianos. Fuimos medalla de oro. Porque se jugaba con jugadores no profesionales en ese tiempo. Y siempre nos fue bien en los bolivarianos. Bueno, los bolivarianos no está Argentina, no está Chile, no está Brasil, no está Paraguay. Entonces, como que los muñecos del frente son menos dotados futbolísticamente para poder ganarles, ¿no? Y por esa suerte de acomodar el grupo, casi siempre nos toca por allí con el equipo de los más malos. Entonces, eso fue lo único que se hizo. Pero después yo creo que ha tenido un pasar muy tranquilo. No se ha hecho absolutamente nada. Y aquí están los resultados, ¿no? El primer torneo en serio. Y mirá cómo nos está yendo, ¿no? O sea, trabajó casi todo el 20. Bueno, lo contrataron, lo contrataron. Es igual que el otro. Este es discípulo del vendehumo, dijo el vendehumo. Que trabajaba todos los días con la computadora, con 136 jugadores, conversando con ellos todos los días. Un psicólogo. Cobraba 70 mil dólares mensuales. Y Escobar cobra 18. ¿18 mil? 18 mil. Mirá, por 18 mil yo converso con vos toda la noche, si querés. Por teléfono. Con todos los futbolistas converso yo, ¿no? Les pregunto, ¿orinaron? Y sí, ¿de qué color estaba el orino? Pero claro, mostrámelo, por favor, para detectar si hay alguna anomalía. Tu primer esputo de la mañana, ¿cómo fue? A ver, por favor, ganás 18 mil. Es impresionante. Impresionante. Entonces, ahora que tenía la oportunidad de mostrar, 20, 21, 22, estamos en 23. Tres años. Tres años y medio. ¿Qué hizo? Y aquí estamos, ¿no? Un partido ganado, un gol. Un gol realizado. Y hay periodistas que le preguntan. ¿Te acuerdas que el otro día estábamos aquí mirando una entrevista que le hicieron al presidente de la Federación Boliviana? El fútbol. Presidente, ¿qué opina del técnico más ganador del fútbol, Pablo Escobar? El equipo que juega mañana, sí. ¿Te podés dar cuenta? Los periodistas le andan vendiendo la pomada. Tremendo. Y hablando de pomadas, de humos, de contratos así medio raros, el técnico de la selección mayores, ¿ya llegó o sigue cuidando a los nietos? Este está cuidando a los nietos. Pero, ¿no sale caro en los nietos? Sí, sí. No, no. A la Federación. 70 mil dólares mensuales cuesta que el abuelo este cuida a los nietos en Buenos Aires. Partió noviembre. Un partido hicieron, cinco días trabajaron. Noviembre, diciembre, enero, febrero. Tres meses ya vamos. Y hasta ahora no parece lograr. Yo pregunto, nosotros hemos preguntado un par de veces, se elude con mucha categoría el hecho de que el técnico no esté. Por lo menos podría estar, qué sé yo, en Colombia observando el desarrollo de lo que juega la selección, ¿no? Claro, de los chicos. De los chicos. De los chicos no tienen nada, ya tienen 20 años, ¿no? Tendrán que ser los siguientes jugadores. Hay algunos paridos ya, pero son 20 años, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que te mueven tantas cosas. Por ejemplo, hay ahora una demanda en Diestrong, es el técnico que ha demandado. ¿Se recuerda que el técnico de Diestrong, su padre se enfermó? Sí, y se fue. Él se fue a cuidarlo. Después su padre se murió y se ayudó. Dicen que aquí le habían dado licencia indefinida. El tipo está haciéndolo en juicio al club. ¿Te vas a dar cuenta? ¿Y juicio por qué? Tamaya, pero es que eres estúpido e ignorante. ¿Cómo le vas a dar a un técnico licencia indefinida? La gente dice, pero es que la familia... Está bien, la familia es la familia. No renuncia, pues, al cargo. ¿Por qué lo han contratado al tipo ese? Para que vaya todos los días a entrenar. ¿No es así? Y si él no está, ¿cómo lo va a entrenar el equipo? Está cuidando a su padre. Entonces, renuncie. Tienen un problema complicado ahora. El tipo quiere 4% de una cosa, 7% del otro. Dice que le tenían que dar 30. Ahora la demanda es por 300.000. Esos son los genios que tiene el fútbol boliviano. Los presidentes de Diestrongues, ¿no? Uno que hizo un trato y el otro que no cumplió lo acordado. Hablo del ilegal y hablo de factura. Para que tengas una idea. Hablando de dirigentes... Hablando de negligentes, esos son los capos. Pero bueno, hablemos de Aurora. Ayer Aurora presentó a su equipo y está buscando socios. Hacían 7, 8 años cuando la familia Cornejo decidió cargo del equipo. Habían 45 socios. Hoy va a haber elecciones en marzo. Hay 40 socios. Imagínate. O sea, 5 menos. 5 menos. ¿Se desanimaron o se irían a otro lado? A ver, veamos. La familia Cornejo realizó la presentación del primer plantel profesional 2023 en ambientes del complejo del Club Aurora en la zona de la Laguna Lalai, con la presencia del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, donde también la oportunidad sirvió para mostrar la indumentaria deportiva oficial y alterna que utilizará esta temporada el cuadro cochabambino. Pero también comenzó de forma oficial la campaña para captar socios y abonados y así no solo 40 personas, sino más, puedan participar de las próximas elecciones el 4 de marzo. Creo que tenemos un gran grupo humano, tenemos un gran equipo y que este año, como lo he dicho ya antes, no nos vamos a... vamos a pelear para no quedarnos a un paso de una Copa Internacional y vamos a pelear por estar ahí arriba seguramente compitiendo y llegarle una alegría a toda esta hinchada y obviamente al fútbol cochabambino, al fútbol boliviano y hacer que el esfuerzo que estamos haciendo valga la pena. Un honor estar en la Casa de Aurora. Hoy tenemos la presentación de todo el plantel, de toda la indumentaria. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a la familia Cornejo, principalmente a su presidente, don Jaime, que está ya varios años a cargo de la institución. Sobre la captación de nuevos socios y abonados, este último aspecto tendrá un costo de 900 bolivianos para el sector de preferencia, 790 bolivianos para general y 490 para el sector de curvas. En los tres casos se podrá ingresar a todos los partidos del torneo por series y el todos contra todos y descuentos en la boutique celeste. Mientras que el precio para socios tendrá un costo único de 2.400 bolivianos para cualquier sector del Estadio Capriles, una camiseta oficial de regalo y descuentos en la boutique celeste. Además, los directivos anunciaron que para estas elecciones del 4 de marzo volverán a ir a una re-re-reelección. Es lo más probable, estamos considerando eso, en especial para ser consecuentes con el proyecto que hemos formado. Estamos seguros de que sí, lo dije antes a tus compañeros, el presidente de la federación me decía que teníamos un equipaje esta vez, que había armado uno de los mejores planteles hoy por hoy tal vez, pero eso tiene que plasmarse en cancha y esperamos que así sea. Más futbolistas profesionales tienen que socios. Sí, son más los jugadores que los socios. Y te diste cuenta, a ver si podemos retroceder las imágenes, solamente las imágenes, la cantidad de camisetas que han hecho la presentación, mirá vos. O sea, de variedades de colores. No, no, pero mirá vos, al comienzo, no, no, al comienzo, mirá, ahí está, mirá, roja, azul, negra, rosadita. Celeste, eh, este parece la filial del Bolívar, ¿no? Es increíble, ¿no? Claro, esta rosada parece... No, pero hay más, hay más camisetas, dale, por favor, dale, dale. Eh, mirá, ahí está. Ah, mirá, esa es otra. Esa es otra camiseta. Tiene un detalle ahí abajo, ¿no? Un detalle ahí abajo, en la panza. Ah, mirá, ahí está, mirá, llegó el rey de los fuleros ahí. Ah, no, ahí hay una camiseta blanca más. Hay una blanca más que está, la tiene Barbosa. Dos, cuatro, seis. Mirá, uno, dos, tres, cuatro. Y después, ahí está, mirá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Doce tipos de camisetas y de buzos que han presentado. Claro, una tercera parte de los socios, diría. Más o menos. Ahora, gracias, señor director. ¿Qué es lo que te pide la liga? La liga te pide una camiseta oficial y una para alterna. Una alterna, claro. Dos. ¿Cuál es la oficial y cuál es la alterna? Alguien me dijo, sí, pero los equipos tealianos hacen diez o doce camisetas. Sí, pero tienen que las compren, ¿no? Lógico. Aquí tienen 40 socios. Yo creo que han hecho elecciones para que... Ellos han revisado los 40 socios y se han dado cuenta que ninguno tiene los requisitos para ser presidente y metamolés, dijeron. La familia Cornejo otra vez va a ser reelegida. ¿Que ya van siete años de siete? Siete, ocho ya. Porque el año pasado dijo que si no tenía un premio a torneo internacional, renunciaba. ¿No tuvieron? No se van. ¿Cómo les gusta, Dios mío, no? Debe ser muy lindo, ser dirigente del fútbol. Alguien me dijo a mí que con la plata que recaudan en el complejo, con las cosas que venden las divisiones inferiores, les alcanza para manejar todo este aparato. Más la plata de la televisión. O sea, no le necesitan poner mucho. Porque el presidente del club no es un hombre de fortuna, es un profesor universitario. Entonces tú dices, ¿cuánto gana un profesor universitario para meterle tanta plata en un equipo de fútbol? Y además tienen 40 socios. ¿De qué es que viven? Ni siquiera de los aportes, de los socios. Bueno, ellos tienen un gran complejo ahí en La Laguna, ¿no? Por eso, de ahí básicamente es lo que genera la cantidad de dinero, ¿no? Bien. Deberían aprender los otros equipos de Aurora, en ese caso. Decidiste que eran unos 20 años más. Vamos con el tema del contador. ¿Contratan el contador, el amoroso? Los contratos de Guamanos. O sea, la misma gente de la cual hasta el día de hoy no se sabe en qué se han invertido los 6 millones de dólares, que todavía están, más 3 que dicen que este otro habría dejado, y volverían a trabajar. De ayer, yo hablé con ellos, me dijeron que hoy lo iban a votar. Pero hasta ahora no lo han votado. Vuelve el ex contador de Grover Vargas, vuelve a trabajar en el club. Y esto lo confirmaba Guaman. Salió la información de Rafael Rojas también, ¿no? Que vuelve a ir hacia el club. Claro, Rafael Rojas, no se olviden que ahorita Mr. Man es un verdadero caos. Y Rafael Rojas lo que está haciendo es ayudarnos a estabilizar al club estas semanas y poder darle operación. Toda la gente que estaba en el club es gente de confianza en la anterior directiva. Y bueno, ahorita lo que necesitamos es nosotros colocar otras personas, tanto en contabilidad como administración, que nos aseguren que podamos seguir trabajando con normalidad, que no haya flujo de información, que tengamos un control mejor de todas las actividades y sobre todo el tema económico. Yo creo que tenga su subtilidad en ese sentido, pero Mario, porque perteneció a la era de Grover Vargas, ¿no? Sí, pero hay muchas personas que pertenecieron a la era de Grover Vargas y también trabajaron en la gestión de Garisoria y probablemente también trabajen en esta gestión. No es solamente estigmatizar, hay que ver los resultados en su trabajo, ¿no? Pero, a ver, el club es ahorita un verdadero caos, ¿no? Y necesitamos gente que tenga experiencia por lo menos a estabilizar el club. Esa es la realidad. Mario se contradice, el ingeniero. O sea, ¿cómo es posible que tú puedas traer a ese tipo de gente al club? Yo hablé con él, le mandé un mensaje y le dije, ¿cómo es posible? Porque en algunas redes salieron con algunas cosas como Rafael Rojas trabajará solo un par de semanas, dice. Los médicos de Iguamán se vieron obligados a contratar los servicios de Rafael Rojas tomando en cuenta su experiencia como exgerente administrativo del club. También confirmaban la salida de la contadora Rosario Pérez, quien sorpresivamente tenía en su poder una CPU del club que se encontraba en su domicilio. Pero, bueno, preguntamos nosotros por qué estaba el CPU en el domicilio de la contadora. Pero es muy fácil. Es decir, la sede de un día me decía tapeada, al otro día los uranos te dejaban entrar, después te cortaban la luz. Entonces prefirieron que la señora trabaje en su casa y llevaron el CPU porque la señora trabaje allí. Esa es la explicación. ¿Qué puede guardar una contadora del club de que no sepa la gente de los 9 millones de dólares supuestamente que faltan? Es la contadora. Ahí está la documentación. Y la CPU ha sido puesta a disposición de los nuevos... De los nuevos... Encargados. Y este señor se lo acusa de muchas cosas, de muchas cosas a este señor Rojas. Dicen que hoy ya no fue a trabajar. Ahora... Este además estuvo involucrado en algunos planes de algunos proyectos que fueron un desastre. Y es el que va a manejar ahora. El que iba a manejar. El que tendría, iba a... Iba a manejar, pero ya lo rajaron. Ahora, ¿qué tan fuerte es este grupo de poder que trasciende dirigencias? Ese es lo que te preocupa. ¿Cómo es posible que...? O sea, como que los únicos que saben la movida son los que estuvieron con el amoroso. Entonces te das cuenta de repente que este que estuvo todo este tiempo fue un títere del amoroso. Porque al margen, el Yechini sigue manejando el club con estas personas durante los próximos 45 días. Porque hay que darle un dinero para que se vaya del club. Que dicen que son 300 mil dólares. Otros dicen 400, entre 300 y 450, que él posiblemente pudo haber puesto a modo de préstamo en la institución. Entonces, dicen que hoy entra otro allí. Este Rojas fue el que hizo un proyecto Fátima. Después se lo acusa de otras cosas más. Entonces, ¿no hay más contadores, no hay más abogados en Cochabamba de los cuales ellos puedan echar mano? ¿No? ¿Los médicos estos no tienen clínica, no tienen administradores que le puedan servir para manejar este tema? Porque al final la contadora, tú la puedes dejar y le puedes ponerla encima para que la... ¿no? Que supervise a la contadora. ¿Eh? Pero alguien tiene que manejar los números grandes. Ese es el tema. Nosotros ayer sugerimos un par de cosas, como por ejemplo, de que para evitar todas estas patrañas que se utilizan en determinado momento y que sirven a veces para dañar a las personas, que si Guamón va a poner un millón, que tome el millón, lo deposite en la cuenta del club y que la cuenta del club, por medio de cheques, pague a quienes les deba el club. Entonces se va a quedar un documento y además que se ha pagado con un documento oficial. Porque yo, Wisterman, te puedo deber 100 mil dólares a ti y yo arreglo contigo por 20. Pero firmamos por 100. Claro. En cambio... Y en las actas quedará como 100. En cambio, si hay un cheque de por medio, es poco probable. Que yo te lo doy el cheque por 100, anda a cobrarlo al banco y tráeme los 80. ¿Sabes cuándo vuelves? No vuelves nunca. ¿O no? Claro. Entonces le daríamos más transparencia. Ahora, los médicos, ¿cuántos que van a aportar? También la cantidad que aporten, que la depositen en la cuenta de Wisterman. Así como a Wisterman, los pillinis anteriores que habían, le depositaba a la federación, iba el hermano, hacía el cheque, cobraba y nadie sabía a quién le pagaban. Entonces, la situación sigue comprometida. Porque hasta ahora dice que solo le pagaron un mes de sueldo a la cuidadora del complejo, que son 2.100 bolivianos. Después los futbolistas dicen que cobran el viernes, pero que cobran. Entonces, ayer finalmente no les pagaron. No les pagaron. Porque ayer a las 11. ¿Por qué? Porque la excusa que hay ahora es que no hay contador en el club. Y que hay algunos contratos que los estarían adulterando. Escucha. Ahí se han quedado los abogados. Van a hablar con otros 8 jugadores. Y a decirle a la gente que se quede tranquila, que estamos llegando a la verdad de los hechos. Y da pena, da pena realmente ver cómo personas del anterior directorio sigan haciendo o pretendiendo hacerles daño a Wisterman. ¿Cuál es la medida ahora que se está tomando en cuanto al jugador? Vaya hinojosa, ¿no? ¿Pudiste conversar con el jugador? No, no. Brian va a continuar. Lógicamente nos ha aclarado la situación. Nos ha contado cómo lo han engañado, cómo lo han manipulado también. Y bueno, son errores que cometen, pero de ninguna manera de elito. ¿Es el único caso que se presenta esto, Mario? Hay otros casos. No es el único. Hay varios otros casos. Están los abogados ahí adentro. Van a hablar con algunos jugadores. Y vamos a llegar a la verdad de los hechos. Están los abogados haciendo todas las investigaciones del caso. Y cuando tengan algo, tengan por seguro que nosotros sí vamos a iniciar acciones legales. Don Mario, ¿qué pasa con Gilbert Álvarez? No, no, no. No hay nada con el tema de las deudas. No hay nada todavía cerrado. Al contrario, seguimos negociando con varios jugadores. Es cierto que con algunos hay acercamientos. Hay buena predisposición. Con otros no también. Pero todavía no hay nada cerrado. ¿Lo de Ponce? Tal vez, Mario. Así que cuando nosotros tengamos todo resuelto, le anunciaremos a la gente que ya podemos habilitar, que estamos libres de la quita de puntos, etc. Eso es lo que a la gente le interesa. No si arreglamos con uno o con otro. No, en el Ponce tampoco hay acercamiento. Estamos en eso. A mí me genera gracia cuando salen las redes que ya se arregló con alguien o salen las redes que no hay posibilidades de arreglar. Eso es todo falso. Lo que a la gente le interesa es saber si se arregló o no se arregló. Y estamos en ese camino. Y creo que es un buen camino. Esa es la verdad. Ahora, Mario, te hablo del tema de Chumacero, ¿no? ¿Cuándo va a llegar el jugador? ¿Cuándo se va a incorporar los entrenamientos? Nos habló con Chumacero y queremos que esté. Sabemos que es un jugador de jerarquía. En lo personal pienso que va a ser un gran aporte para el equipo. Está pasando el último año, no por una realidad acorde a su nivel, pero creemos que Díaz lo va a recuperar sin ningún tipo de problema. ¿Cuándo se sigue incorporando, Mario? Mañana, pienso que mañana va a estar Chumacero. ¿En el tema Centeno, Mario? No, todavía no hemos hablado nada con Centeno. Primero, sí que aún no pueden inscribir jugadores. Es decir, todos los refuerzos que están allí están todos mirando que se dio para el río Rocha a ver si esto se calma o se soluciona. No han arreglado con nadie. Chumacero arregló por 4.000 dólares. Alcanza a pagar la pensión para los chicos. Pues imagínate, un tipo que ganaba, que quería 25, 28. Después bajó a 18. En Palmafro le dijeron que ni la mitad le pagaban. Es decir, no valía ni 9. Y ahora terminó en 4. Debe ser complicado, ¿no? No encontrar trabajo. Ahora, y si no soluciona Wilterman, tampoco lo van a poder inscribir. O sea, lo van a tener parado. Lo van a tener parado. Lo van a tener entrenando. Seguramente, el contrato debe ser bajo ciertas condiciones. O sea, y en caso que podamos habilitar, ¿no? Porque si no, no, no va a poder jugar. Ahora, a mí me pareció una tontería, con todo respeto, le digo al ingeniero, traerlo a Centeno. Es lo mismo que yo lo lleve a jugar a usted, ¿no? O sea, tan gordito está Centeno. Usted está delgado. Eso lo digo todo. A Centeno para el cumpleaños no lo abrazan, lo rodean. ¿Cómo estará de gordo? Es más, hay cosas que yo no entiendo. Dicen que el técnico es el que lo pidió. Cuando es ese mismo técnico, el Piratelli ese, ¿sabe por qué le digo Piratelli? No me puedo decir que no. Lo votó del club, por camarillero. Por eso estuvo que ir Centeno del club. Porque ese tipo, el narigón lo votó. Viste que estos andaban haciendo partidos amistosos, cobraban mil dólares y lo demás. Yo aquí lo dije. Nadie resiste un archivo, ¿no? Nadie resiste un archivo. Entonces, y ahora, no, me gustaría contar en el vestuario con él, dice. Y al final lo han llevado un poco. Dice que el pacificador del club, yo no sabía que era pastora ahora el guacho este. Y la otra porque lo conoce al Pato Rodríguez, está tratando, o sea, ya también ahora es abogado para negociar plazos, ¿no? O sea, qué pena que yo no conozca a ningún par de jugadores porque si no tengo pena en Wisterman, ¿para qué? Viste, yo se lo arreglo, ¿no? Claro. Seguimos igual. No, la novela continúa, lejos de acabar, parece que va empeorando. Te voy mañana jueves. Hasta el viernes, supuestamente, pagarían sueldos. Pasado mañana. En 48 horas deberían estar pagados. La gente no sabe de qué año es el viernes. Porque a los futbolistas, caso Serginho, que le debían 16 meses, y finalmente Serginho firmó en un equipo de tercera edición del fútbol brasileño, un equipo por Manaus, por allá arriba, ¿no? Manaus, me acuerdo que era una parada, el joy aéreo boliviano antes de llegar a Miami. Imagínate, era de lejos, por allá, plena selva. Ahí ha ido a jugar. Algunos dicen, bueno, ya está en un equipo de tercera, ya que estaba en un equipo de cuarta, ahora está en un equipo de tercera. Usted sabe cómo es la gente hoy en día. Claro. Pero ya no vuelve. Y hay que pagarle, por lo menos, son 250 mil dólares. Pero eso es lo que yo no entiendo. ¿Para qué sirven los asesores legales en los clubes si no son capaces de alertar a los presidentes de todos estos problemas que se les vienen? O sea, no hay que ser abogado para darse cuenta que están metiendo las dos en determinados temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la Federación Boliviana del Fútbol, el tema de los derechos. Tú puedes creer que pueden existir abogados que trabajen con la Federación Boliviana del Fútbol, que tengan que ver con esto y que hasta el día de hoy no hayan hecho un informe del contrato de la posible rescisión del tema TIGO. O sea, se juntan la ANF, dicen, vamos a, no queremos este vínculo, lo enganchan al presidente y el presidente tiene que salir al frente a ponerle la cara. Después van los equipos. Pero ¿dónde están los asesores legales de la Federación Boliviana del Fútbol que le digan? Prezi, calma. Mire que esto viene complicado. O esto se puede arreglar. Presidente, aquí está el informe del contrato. Pero, páseselo a todos los crues. ¿Vos crees que algún ocioso de los que labura allí es capaz de hacer eso? Hasta el día de hoy no sale el informe del contrato. O sea, ¿para qué sirven, con todo el respeto, los abogados que tiene la Federación Boliviana del Fútbol? ¿Y ellas reciben salario? Para defender el divorcio, porque después parece que no lo entienden. ¿Y ellos reciben salario? Pero claro, ¿cómo no? Y cobran. El mejor negocio del mundo es el abogado. Hay algunos, sí, que cobran sueldo. Pero hay otros que, aparte del sueldo, qué sé yo, ganan por defender la institución. ¿Una comisión o algo? ¿Qué les paga? No me acuerdo cómo se llama. Iguala se llama. Entonces, bueno, y resulta que no hacen absolutamente nada. ¡Ay, Dios mío! Esos son los abogados. Hay otros que se pasan de vivo, como árbitro del malcriado. ¿Cuál era el malcriado? El que andaba con el presidente de Wisterman. Ah, claro. ¿Quién es él? Desaparecido. Dicen que está yendo, que pasa por Yapacanilla, va caminando, dice. Va de ir a Blumen. Va de ir a defender a Blumen. Ahí está. El tristemente célebre, el malcriado, ¿no? Sí, claro. Fue pieza importante en la dirigencia de Oriente, me acuerdo. De ahí fue en la federación, con el finado Chávez, ¿no? No, no, el finado Chávez no lo quiso. Ah, no, lo votó Chávez. Lo votó Chávez, por eso que éste le hizo la guerra toda la vida. Claro, es cierto, es cierto. No lo quiso porque, bueno, había otra gente que sabía la maroma y el negocio mejor que éste. Éste no tiene idea, era un polluelo. Entonces, después éste con Salinas, es que logró a algunas... Y como Salinas no lo puso en el cargo que él quería, ya lo empezó a combatir a Salinas. Y, bueno, es una historia larga. Bueno, y Blumen, que iba camino hacia lo de Wilterman, ¿cómo ha sido? Sí, igual. Complicado. Han traído dos delanteros que jugó medio tiempo uno el año pasado. ¿Medio tiempo? Medio tiempo jugó. Esa es la nueva figura que tiene Blumen. O sea, ¿te podés dar cuenta? Pero por lo menos no les van a quitar puntos todavía. No puede inscribir todavía. Ah, tampoco. Tampoco puede inscribir porque está debiendo. Ah, perfecto. O sea, contratan refuerzos y ni siquiera pueden inscribir. Con el tema es que tenemos hasta el 15 de marzo para solucionar los problemas, ¿no? Porque hasta el 15 de marzo se cierra el libro de pases. Ya le digo, esto está incierto. Parte la próxima semana el campeonato. La próxima semana ya es febrero, ¿no? Febrero, el miércoles. Próximo miércoles ya es 1 de febrero. El viernes parte el campeonato, si Dios quiere. Él sería 2-3. El 3. Viernes 3. Si es que no hay huelga ahora, se los curan los de favor salir al frente, ¿no? Que eso sí que serían sinvergüenza y cuerudos, ¿no? Si salieran. Bueno, todo es posible en este país. Hay estadios que no han cumplido todavía con el tema del VAR. El estadio de Trinidad. Se espera un informe de hoy. Pues si el informe de hoy es lapidario, que no están hechos los trabajos para el tema del VAR, pues el equipo no podría jugar de local. Otro estadio que tiene dificultades es el estadio de Covija, que esperan un informe en las próximas horas. El del Bicentenario ya pasó. El del Trópico. El del Trópico. Ese ya está habilitado. Esos son más o menos el panorama. Y después ahí está el logo de Blooming. Bueno, este está el comienzo, diríamos. ¿Blooming o Real Santa Cruz? No, era Blooming. Era Blooming. Bueno, aquí está Palma. Palma Flor, sí. Entonces, el comienzo del torneo y los estadios que no están listos están como las escuelas, más o menos. A una semana de las clases y con las puertas cayéndose. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, el año 20 hubo pandemia, no hubo clases. El 21 tampoco hubo clases. ¿Dónde están los presupuestos destinados para eso? Para el arreglo de las aulas. Yo lo veo y me da mucha pena a mí. Se están cayendo los techos. No hay baños donde los tipos puedan ir a sentarse. Que se iban a hacer sus necesidades. A mí me da mucha pena. No todos tienen la chance de mandar a un chico a un colegio particular, ¿no? Claro. No se pueden lavar las manos. Es peor. No hay donde puedan lavarse las manos. Yo siempre dije, ¿cómo es posible en este nuestro país? Que habiendo tanto gas, las escuelas, nuestros estudiantes pasen tanto frío y en otros sitios pasen tanto calor. Habiendo tanto gas. Yo me recuerdo la primera vez que fui a Argentina, fui al Mundial de 78, a Buenos Aires. Me llamó la atención, dije, ¿cómo es la calefacción? Y usted que vivió ahí también, que ha andado por allí, es el sistema de la losa radiante. ¿Qué es lo que pasa? Por medio de unos vasos comunicantes, te generan agua. Y esta agua, por medio del gas de calentadores, calientan esta agua. Y al darle la vuelta a los vasos comunicantes, permiten que salga un vapor que es la que te calienta el ambiente. Exacto. Entonces, ¿somos tan mediocres que no podemos hacer eso con nuestras escuelas del alto, con nuestras escuelas de las barriadas aquí en La Paz? Pero bueno, o en Potosí, o en sitios que hace tanto frío en Uyuni, ¿no podemos hacer eso? Yo no entiendo. Así están las escuelas. Imagínense. Somos tan mediocres que no somos capaces de hacer algo así. Bueno, si no somos capaces de comprar un banco nuevo, o de regalar un techo, menos vamos a proporcionar. Ese tipo de... La losa radiante es medio complicado, ¿no? El aeropuerto tiene losas radiante. Sí, porque es un horno. Una belleza. El aeropuerto del alto, sí. Sí, sí. Una belleza. El aeropuerto de Santa Cruz, a ver si le compran un aire acondicionado nuevo. Un poquito más fuerte, ¿no? Uno que vive aquí y va para allá, ¿sabes qué? Uno parece chofer de camión, ¿viste? De transporte pesado, como transpira en el aeropuerto. Ah, tremendo. No le sube en un minuto, ¿no? Una rayita, súbanle, ¿no? Bien, don Juan. 13.30, 21 horas. Y mañana esperamos tenerlo por acá, cerca de las 10. Estuvo Juan Pastén junto a nosotros.